La actriz Dharma Morales es parte del elenco de la obra Tres Maneras de Mentir. Y es ella quien nos habla acerca del reto actoral y el trabajo para presentarse en el estreno que será este 12 de febrero en el Teatro Lumière de Cayala. ¿Cómo fue el proceso del estudio de tu personaje para poderlo hacer físico sobre el escenario? Bueno, primero gracias siempre por el espacio, Renato, usted siempre apoyándonos en el arte teatral. Cada trabajo es un reto, sea que parezca fácil o sea que parezca difícil, pero siempre es un reto. Lo bueno de trabajar en este equipo fue que tuvimos el tiempo de hacer trabajo de mesa, que fue en octubre del año pasado. Bueno, a finales de septiembre se empezó a ver y venimos trabajando cosa que ya no se hace aquí en Guatemala. Todo es a la carrera, todo es un teatro maquila. Y ahí cada uno de los que estamos involucrados nos dimos el tiempo de ir conociendo al personaje, por qué lo hacía, por qué decía tal cosa. Y luego salía otra propuesta, mientras más conocíamos el texto, más enriquecía el personaje y ahí fue naciendo. Bueno, hay una temporada muy importante, Ángelo, que me gustaría que ustedes compartieran con nuestro público y pues dar a conocer este nuevo, es un espacio muy hermoso, ya se van a dar cuenta de eso. Sí, bueno, estamos en el Centro Cultural Cayalá, en Lumière específicamente, en este espacio Lumière y estaremos en funciones los jueves, viernes y sábados a partir del 12 de febrero, o sea que es una muy buena temporada para venir a celebrar ese día tan especial que es el Día del Cariño. Yo estoy solo. Venite y estás acompañado. Y entonces estaremos durante febrero y marzo en esta sala, pues brindando lo mejor del teatro que se está haciendo en este momento, ¿verdad? Y entonces creo que todos saldrán muy, muy, muy complacidos de lo que se hace, de esta obra, de esta trilogía, Tres Maneras de Mentir. Sin dudarlo. Créditos aparecen en pantalla para que se pueda dar la cita. Agradecido con ustedes por el valioso tiempo que nos entregaron nosotros como medio televisivo. Gracias por aceptar. Gracias. A ustedes por acompañarnos. Rafael Ovalle, Renato Martínez. Deseando como siempre, que esté bien. Bueno, en esta noche nos despedimos sin antes decirle que seguiremos trabajando para ustedes. Así que tenemos una cita mañana en punto de las 9 de la noche aquí en su noticiero, Guatevisión. Así es, Emilio. Gracias, amigos televidentes. Quédense en la señal de Guatevisión, un canal como DBC. Y nosotros nos vemos mañana. Claro que sí. Buenas noches. 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 Buenas noches.